Ya se encuentra todo listo para la primera entrega de zapatos especiales para estudiantes de educación básica que cuentan con escasos recursos. Se trata del proyecto Gallitos, el cual suma esfuerzos de empresarios queretanos y sociedad en general para llevar zapatos todoterreno a quienes más lo necesitan en escuelas alejadas, de comunidades o de difícil acceso. Para los niños más que nada sí es muy desgastante, por lo mismo de que diario se usa el zapato, sí es muy desgastante, pues ahora sí que más que nada ya el zapato es aproximado de que se gastan 300, 500 pesos en un par de zapatos. ¿Cada que compra? Cada que se compra, pues hay veces que hasta cada tres meses, por lo mismo del uso que se les está dando diario. Pues luego vienen de muy lejos hasta el cerro, vienen caminando y cansados, luego llegan un poco tarde, se pasan de la hora a llegan tarde. ¿Y los zapatos cómo les quedan? Cuando son eventos y cuando los traen boliados ya los tienen con tierra porque desde allá, como está muy lejos. En una primera etapa serán entregados 100 mil pares de zapatos, los cuales cuentan con ventilación y fabricados en plástico para cualquier terreno. Y se espera llegar a 250 mil pares entregados al final con una inversión cercana a los 200 millones de pesos. Que está bien, les sirve mucho a los niños para que ya no estén comprando o que se les metan cosas adentro. Es importante más que nada para los niños, por ellos y para la escuela, por lo mismo de que a veces también lo necesitan más que nada ellos. Y pues sí, me parece muy buena idea. El sector empresarial ha escogido al sistema DIFA estatal para que colabore con la repartición de zapatos, ya que conocen las zonas vulnerables del Estado. ¡Muchas, el ministro, no te la activa! Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.